Tú le das al play, surcasting play y dale al play. En el vídeo anterior aislamos suelo, las paredes, pusimos una ventana, volvimos a poner el techo, pero cuando íbamos a arrancar tuvimos un pequeño problema. Y lo solucionamos de la siguiente manera. Bueno, pues nada, lo hemos desmontado y nos va a contar un poco Dani de Vive en 4D lo que le pasa al motor de arranque. Pues nada, normalmente esto sería el automático del Bendis, que es simplemente una bobina eléctrica y esto es el balancín, que iría aquí con un eje solidario. ¿Qué es lo que se ha roto? Y daba vueltas tal y como se veía en el anterior vídeo, pero no actuaba sobre el volante. Entonces, nada, hay que comprar otro. Hay que comprar otro. Bueno, y aquí abajo tenemos el motor de arranque nuevo, que lo estoy aquí colocando. No hay mucha luz. Mirad. Y lo que cuesta. Cuesta un montón. O sea que nada, adelante, a ver si arranca. Bueno, pues hemos puesto el motor de arranque. Pisamos el embrague, le damos al cuadro, se carga y vamos a ver qué hace. Wow, funciona. Vale. Podemos seguir haciendo otras cosas. Hemos cambiado de idea y he desmontado el panel para poder sacar los cinturones. Porque antes no llevaba los cinturones y ahora he pensado que le voy a dejar los cinturones puestos y le voy a poner el asiento. Un poquito de silicona para que queden bien las juntas. Mirad qué chulo. Y la forma de la pared. Qué bien queda con la silicona. Bueno, pues nada. Ya tenemos asientos en la camperfísil. Así se quedarían tumbados. Así estarían de pie. Y mirad qué chula que ha quedado. Le hemos puesto luces de LED también por los lados para poder ver bien. Y así se quedaría de pie. Tenemos todo esto sitio para cargar. Y ahora vamos a empezar a replantear los muebles. Vamos a ver si hacemos un mueble aquí. Otro mueble aquí. Aprovechando lo que son los asientos de la furgoneta para apoyar la cama. Hemos puesto una regla. Vamos a hacer aquí un mueble para que toda la furgoneta sea cama. Y aquí debajo nos quede para guardar cosas. Vamos a empezar a medir y a ver cómo nos va quedando. Bueno, amigos, seguimos avanzando. Ya mirad, aquí tenemos una estructura. Que es la que va a ir en un lado. Aquí tenemos la otra también planteada. Y ahí está. Que hemos puesto una pata en medio para sujetar la tabla para poder poner las estructuras. Vamos para adelante. ¡Vamos! Tú le das al play. Pues dale al play. Surcasting play. Y dale al play. Ya están las dos estructuras. Ahora lijar y pintar. Bueno, y seguimos progresando. Hemos pintado las estructuras. Y ahora le pondremos lo que son las paredes de parqué. Aquí está. Las estructuras pintadas. Bueno, y así queda montado lo que es la estructura con la cama. Se quedaría aquí la cama. Y aquí abajo podríamos cargar todo lo que queremos en nuestra estructura que tenemos pintada y puesta. Vamos a ver si le ponemos unas tapas para que quede estilo cajón. Cama y tapas. Y luego, por lo que sería este hueco, aquí podríamos poner o meter cosas. Vamos a seguir camperizando. Bueno, pues otra posible idea que estamos barajando sería tiramos los asientos para adelante para que no estorben y ponemos un par de sillas. Una silla ahí y otra silla la pondríamos aquí. Y tenemos una mesa. Estaríamos sentados en una mesa que podríamos comer o en caso de que estuviera lloviendo o algo. Luego se pliegan las sillas y ponemos los asientos para atrás y podríamos llevar los asientos sin la silla. Vamos a hacer una prueba. Quitaríamos la silla, tiraríamos el asiento para atrás y después subiríamos el asiento a su sitio. De manera que aquí atrás van los asientos donde podemos cargar bastantes cosas y aquí adelante llevaríamos nuestros asientos normales. Y nada, estas son las pruebas que estamos haciendo a ver qué es lo que hacemos. A este mueble le hemos soldado unas garras aquí para que luego lo que son las tablas no se nos vengan para adelante. Y así, aunque vayan los asientos quitados, la estructura pueda ir fija ahí sin moverse. Bueno, pues después de hacer los muebles le hemos puesto lo que son los tableros y le hemos soldado unos ganchos aquí en este lado. En estos ganchos vamos a poner una cadena y esta cadena va a ser la que va a ir cogida a la furgoneta. Voy a demostrarlo. Bueno, y nuestros paneles quedarían así. Ahora le vamos a poner las tapas de los lados y aquí le hemos puesto, como veis, la cadena. Una cadena aquí para sujetar y la otra cadena iría aquí dentro, sujetando el mueble por dentro a la chapa. Quedaría enganchado a lo que es el este de la furgoneta, el gancho de la furgoneta y al mueble. Y nuestro mueble quedaría así. Y este mueble, conforme está, ya no se puede mover. Así queda. Vamos a poner la tapa de los lados. Aquí dentro tenemos una tapa que le he puesto una madera para que sea más dura. Aquí dentro hay otra cadena para que esto no se mueva. Está todo cogido con silicona. Aquí podemos guardar cosas. Bueno, pues nada, las cadenas. Y ya tenemos lo que son los muebles terminados. Por aquí uno y por aquí el otro. Ahora la cama va a montar aquí. Hago así. Uno. Y dos. Muebles y cama. Ahí está. Y ahora si tiramos lo de atrás para adelante, podemos subir los asientos. Y nos quedaría tal que así. Así y así. Y nuestros asientos montados con nuestra estructura de nuestro mueble. Esos celos que le he puesto ahí para que se vaya sacando la silicona. Y aquí estaría la cama. Ahí está. Nuestro mueble con los asientos montados. Y vamos a presentaros la camper fishing en un sitio de pesca. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos aquí la camper fishing preparada. Tenemos todo listo para pescar. Tenemos nuestras cañas puestas ahí arriba para poder llevarlas y pescar en un momento. Y todas nuestras cosas preparadas aquí. Nada, la camper fishing ya está lista para salir a pescar. Bueno, quiero deciros una cosa. Si alguien quiere compartir un día de pesca con nosotros, que lo deje en los comentarios. Nosotros nos acercaremos y pasaremos un día juntos. Haremos una jornada de pesca y grabaremos imágenes, capturas y mucho más. Risas y todo lo que podamos. Compartiremos experiencias, compartiremos sabiduría y compartiremos todo. Recuerda, surcasting play y dale al play. ¿Tú le das al play? Pues dale al play, surcasting play y dale al play. Nos vemos donde vosotros queráis. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!